¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy los voy a enseñar a dibujar una paleta de corazón especial para este mes de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, qué mejor haciéndolo con una paleta de dulce de corazón. Bien, lo primero que vamos a hacer es lógicamente el corazón. Para esto vamos a hacer lo siguiente. El corazón no lleva puntas picudas, ya que es una paleta y debe de ser un poco redonda. Así que vamos a comenzar por la parte de abajo. Vamos a hacer primero esta pequeña curva que es donde va lo que sería la parte del palo de la paleta y después vamos a hacer el corazón. Así que nos vamos hacia la parte de arriba. Vamos a hacer el corazón que nos quede muy redondo. Ahí está. Vamos dando esta curva de esta manera. Aquí más o menos en esta parte ya llegamos al centro del corazón. Voy a hacer una línea más o menos para dividir lo que sería la parte del centro. Al final la borraré porque nos va a estorbar y no nos va a dejar hacer un efecto realista. Bien, ya que tenemos la mitad del corazón vamos a hacer una parte igual de este lado que nos quede exactamente igualita. Nosotros podemos hacer una línea, podemos usar reglas o escuadras para que nos quede perfecto el corazón. Entonces vamos a ir dando la vuelta hacia el otro lado. Ahí lo tenemos. Creo que se ve bastante bien el corazón. Le vamos a dar un poco de sombra y así se ve perfecto. Ahora vamos a utilizar una regla para hacer el palo de la paleta que más o menos va por esta parte de aquí. Más o menos a esta línea. Y aquí vamos a comenzar con el palito de la paleta y vamos a hacer un palo algo largo. Y aquí lo vamos a hacer de una manera que nos quede curva. Bien, ya tenemos la paleta. Creo que el palo no se ve muy bien. Voy a acercar un poco la hoja. De esta manera nos queda el palito. Ahora lo que voy a hacer es borrar un poco todas las líneas. Voy a borrar completamente toda esta línea de aquí. Listo. Aquí como ven borré prácticamente todo el dibujo, pero deje las líneas que todavía podamos nosotros verlas y de esta manera no nos salgamos de los contornos que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer algunas mezclas con colores y vamos a utilizar marcadores. Los marcadores que yo utilizaré será el rojo R11, este de Touch. Este es el que se me acomoda mejor y le llega un poco más hacia el rojo que necesitamos. También voy a utilizar un rojo que es el Rambutus Red de Big Marking, que este también es un poquito más oscuro y me va a ayudar un poco para las sombras. Después utilizaremos los colores Prisma Color Premier. Para marcar mi dibujo voy a utilizar una hoja en la parte de abajo porque mi mesa ya está muy manchada. Así que vamos a utilizar esta hoja y después vamos a marcar. Primero voy a utilizar el color Touch, esto en todo el corazón. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a rellenar todo el corazón, pero antes voy a borrar toda esta parte del lápiz que quedó de más, así que vamos a borrarla. Ahora, lo que vamos a hacer es marcar completamente nuestro dibujo. Para esto vamos a utilizar la punta gruesa y acabaremos mucho más rápido. Aquí les recomiendo que no marquemos demasiado nuestro papel porque puede remojarlo y puede dañar el papel. Únicamente vamos a marcar más las partes que quedaron muy claras, como esta parte de aquí, para que nos quede el dibujo muy sólido. Bien, una vez que ya utilizamos nuestro marcador, vamos a esperar a que seque un poco y después utilizaremos nuestro marcador Big Marking. Vamos a hacer, digamos, que otro corazón en la parte de adentro. Lo vamos a hacer de esta manera. Aquí no importa si no nos queda muy derechito, así que tengan mucho cuidado en esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es esta línea. Aquí la vamos a hacer algo curva y vamos a empezar a subir hacia la parte de arriba. Más o menos en toda esta parte de aquí. Aquí se empieza a desvanecer un poco el color. Ahora, vamos a continuar con esta línea de acá. Nos vamos hacia arriba y aquí es donde vamos a empezar a hacer, digamos, que otro corazón. De esta manera. Nos vamos hacia la otra curva del corazón y en toda esta parte de acá va mucho más delgada. Así que vamos a seguir la línea que ya teníamos hecha. Ahí lo tenemos. Llegamos hacia la parte del palito. Vamos a bajar nuestra línea. Y ahora vamos a marcar prácticamente toda esta orilla y esta de aquí. Pero esta parte de aquí la vamos a hacer de esta manera, como si hiciéramos algunos puntos. Y de esta manera le vamos a ir dando el efecto realista. Toda esta parte la vamos a empezar a marcar un poco más. Ahí lo tenemos. Por aquí vamos a dejar un espacio que sería brillo. Nos debe de quedar bien redondo. Si nosotros nos pasa esto, estos pequeños picos los podemos corregir con algún color. Y de esta manera nos va a quedar perfecto el corazón. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una línea. Normalmente la haría con el plumón, pero está muy grueso. No tengo un plumón muy delgado para hacer toda la línea de las orillas del palito de la paleta. Así que ahora vamos a utilizar los colores para darle el efecto. Los lápices de colores que voy a utilizar para este dibujo va a ser el 1095 de Prismacolor Premier. Voy a utilizar el 1030. El 925. 924. Todos estos en tonos rojos. Este ya se hace un poco más naranja que es el 122. Esto para todas las partes claras. Y también para algunos de los brillos vamos a utilizar el 1018 que es un color rosa. Y también vamos a utilizar el 1017 que es igual un rosa pero un poco más oscuro. También lógicamente vamos a utilizar el negro y el blanco. Igual todos en Prismacolor Premier. Ahora vamos a hacer nuestro dibujo. Primero vamos a utilizar el color el 1095 que es el más oscuro. De esta manera vamos a ir dando los efectos que necesitamos para este dibujo. Antes como les comentábamos hacer toda la orilla ya que no nos quedó perfectamente redonda. Yo creo que voy a utilizar el color el 924 que es un rojo y vamos a marcar toda nuestra orilla para que nos quede perfecto. Listo como ven ya se nota mucho menos todas las partes del plumón que nos quedaron un poco gruesas y nos quedan otras partes. Las volvemos a marcar de nuevo. Bien, entonces ahora vamos a utilizar nuestro color 1095. Esto para empezar darle efectos a nuestro dibujo. En toda esta orilla de aquí vamos a empezar por la parte del palito. Y toda esta orilla la vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer una línea y que nos vaya quedando un poco desvanecido. Volvemos a la orilla de esta parte de aquí. Aquí debemos de tener mucho cuidado de ya no pasarnos más hacia la orilla para que no se nos vaya a deformar el corazón. De la misma manera vamos desvaneciendo un poco. Ahora volvemos hacia esta parte de acá. Vamos a marcar toda esta parte de aquí. Que no es necesario que sigan exactamente estos pasos. Los brillos pueden ser distintos en todas las paletas. Así que no se preocupen si les queda diferente al que estoy haciendo yo. Y así de esta manera vamos a hacer bastantes manchas en todo nuestro dibujo. Ahora vamos a empezar a jugar con todos los colores. Voy a utilizar el 1030. Aquí toda esta parte vamos a empezar a desvanecerla un poco con este color. Y toda esta parte se va a hacer un poco más oscura. Antes vamos a hacer un brillo en esta parte de aquí. Que es muy importante y nos va a dar ese efecto realista. Vamos a hacer esta curva en esta parte que nos quede más o menos derechita. Aquí cerramos de esta manera. Y vamos a subir un poco y que desvanezca hacia la parte de arriba. Después vamos a utilizar el color 10-17. Y este lo vamos a poner por la parte de adentro. Aquí en esta parte empezamos a desvanecer un poco y utilizamos el color más claro. ¡Suscríbete al canal! aquí en toda esta parte vamos a cruzar una línea que va curva hacia la parte que va a dar un brillo de este lado voy a hacer el brillo para que sepan bien cómo es que debe de quedar este brillo este brillo va más o menos en esta parte de aquí va a dar una curva de esta manera pasando hacia la sombra que hicimos con el plumón y lo vamos a bajar de esta manera aquí tenemos ya el brillo lo voy a marcar de una vez para que se vea muy chulo ahí tenemos ya ese brillo ahora vamos a utilizar nuestro color el 924 y aquí es donde vamos a dar esa curva empezando de esta parte de aquí y nos vamos hacia la parte de arriba bien ahí tenemos ya esa curva ahora lo que vamos a hacer es desvanecer un poco el color así que vamos a utilizar nuestro color 924 que es este y vamos a empezar hacia la parte de abajo aquí en esta parte también vamos a hacer una especie de brillo que atraviesa por esta parte y vamos a marcarlo un poco desvanecido hacia la parte de arriba igual de esta manera hacemos un brillo más ahora vamos a utilizar este mismo tono 924 para hacer toda la orilla del palito de la paleta y el desvanecido va a hacer hacia la parte de adentro de la paleta ahora vamos a utilizar el color 122 esto para algunas partes de aquí que llevan un poco de brillo antes voy a utilizar el blanco antes de hacer cualquier otra cosa para que el brillo quede perfecto y también utilizaremos algunos plumones bueno voy a utilizar un plumón que es el unipaint que es bastante bueno y esto me va a ayudar muchísimo para hacer otros brillos pero esto ya hacia el final ahora vamos a utilizar el color rosa esto en esta parte de aquí más o menos donde acabamos este brillo y toda la orilla ahora sí vamos a utilizar el 122 y vamos a comenzar en toda esta orilla de aquí igual que se vaya viendo un poco desvanecido igual podemos volver a utilizar el blanco en dado caso que se vea muy rayado ah 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 después para el palito de la paleta vamos a utilizar el 1060 que es un gris frío y el 1059 que también es un gris frío al 10% y el otro es al 20% con esto vamos a desvanecer toda la orilla de esta paleta me parece que queda muy blanco así que vamos a poner un poco queda muy gris perdón así que vamos a poner un poco de blanco en todo el centro para que se vea más blanca esta paleta bien ahí lo tenemos ahora como parte final vamos a utilizar el plumón unipaint es un marcador de punto fino en color blanco esto me sirve para darle los brillos al final de cada dibujo y de esta manera se va se va a ver mucho más resaltante va a quedar mucho más chido entonces vamos a darle algunos brillos a este de vosotros Gracias por ver el video.